SETIS UNIVERSIDAD ACESIBILIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO, CALIDAD DE ENSEÑANZA E INNOVACIÓN. ES QUE EL SETIS LO ESTÁ HACIENDO PARA PROYECTARSE AL MUNDO. SI BIEN SETIS TIENE LA TRADICIÓN DE HABER SIEMPRE TRAÍDO LOS MEJORES RECURSOS Y PONERNOS A DISPOSICIÓN DE LO LOCAL, AHORA CON TODO ESE, CON LA PARTICIPACIÓN EN CUESTAR ES UN REFLEJO DE QUE ESTRATEGIA MÁS AGRESIVA DE POSICIONAMIENTO TAMBIÉN FUERA DE MÉXICO. ESTE RECONOCIMIENTO REPRESENTA LA INSTITUCIÓN EL COMPROMISO DE CONTINUAR EL TERMINO DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE LA CARACTERIZADO DESDE HACE 56 AÑOS. SIN EMBARGO AUN CUANDO SETIS HA OBTENIDO ACREDITACIONES NO SOLO DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, EL COMPROMISO CON SU ALUMNADO, EGRESADOS, ACADÉMICOS Y SOCIEDAD VA MÁS ALLÁ. POR UN LADO SIEMPRE HAY COSAS QUE SE PUEDEN SEGUIR MEJORANDO INNOVANDO EN EL PROCESO EDUCATIVO, EN LA INTERACCIÓN ENTRE ALUMNO Y PROFESOR, PERO ALGO QUE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA TIENE QUE DEFINITIVAMENTE TRABAJAR ES LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y LA INNOVACIÓN. Y A LA PAR CON ESO DIRÍAN, POR LO MENOS A LA PAR CON ESO ESTÁ LA CUESTIÓN ÉTICA Y SOCIAL. FUERON MÁS DE 51 INDICADORES AGRUPADOS EN 12 CATEGORÍAS, LOS QUE EVALUÓ QS STARS. CON IMÁGENES DE ALBERTO PORTELA, LAURA TEJEDA, NOTICIEROS TELEVISA.